Reyes a la palabra, tu nombre da te gloria y de tu precio Por siempre me voy a salabar, por su gusto, gozar de tu poder Porque grande eres tú, sí señor, y grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande es tu gloria Vamos a declarar, vamos a alabarte Señor, en tu nombre darte gloria, otra y honor Y por siempre vamos a alabarte Jesús Y gozar, y gozar en tu poder, en tu iglesia lo declaran, vamos a alabarte Señor Por tu nombre darte gloria, otra y honor, por siempre vamos a alabarte Jesús Y gozar, y gozar en tu poder, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande son tus obras, que grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande es tu gloria